Bueno, ¿a quién no le gusta la serie de Cartoon Network llamada Escandalosos? Digo esto ya que trata de tres osos con una personalidad que cae bien a todo el mundo, o miras que estoy mintiendo. Sus nombres son Pardo, Polar y Panda, y como ya han visto el título del video, aquí aparece algo fuera de lo común. Ahora, como otro lado del video, Pokémon es un anime que sí ya son mayores, que desde chico vemos, y ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo. Con nuevos personajes, con nuevos diseños, y con nuevas regiones de acuerdo a los juegos. Pero uno que jamás olvidaremos es Kiwon o Cubone como le decía de pequeño. Su diseño era único, algún ser con un cráneo en la cabeza, y un hueso usado como arma en peleas. Resulta que un suscriptor llamado Luciano Vale, me ha mostrado una imagen donde él nos dice que en un episodio de Escandaloso, existe una parodia al personaje de Pokémon, ya antes mencionado. Aquí la tienen, y analizando bien las cosas, te tengo que decir que esto es completamente un tal vez. Y mira el porqué. De nuevo como hago en la mayoría de videos, la imagen es real. Aparece en el episodio llamado El Camino, cual es el episodio número 17 de la segunda temporada. Y bueno, esta escena ocurre cuando nuestros tres osos, Polar, Pandi y Parlo, son robados y tienen que caminar por el desierto. Y en una de las escenas aparece este cráneo en Polar. Mira. Ahora, la razón del porqué es un tal vez, es que, así en diseño se parece mucho, ¿verdad? Pero los contextos son diferentes. En Escandaloso, Panda lleva la típica cabeza de res que suelen poner en las caricaturas en los desiertos. Además, él lo hace porque mucho sol en su cuerpo lo daña, ya que es un oso más de temperaturas frías y no de ambiente cálido y tropical, como son los otros dos. Por el otro lado, Q-1 posee el cráneo, según la historia de Pokémon. Este cráneo pertenece a su madre muerta. ¿Ven cómo son diferentes los contextos? Además, como saben, el cráneo de Polar posee dos cuernos, mientras que el de Q-1 no se nota tanto, es decir, parece ser solo un cráneo nada más. Así que digamos que podría ser un tal vez. Pero dime tú qué opinas por un comentario. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.